muy buena gente como están bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente estamos muy pero muy cerca de llegar a 40.000 suscriptores y la verdad que es increíble muchas gracias a todos ya de antemano por por los 40.000 suscriptores es impresionante ya donde estamos con el canal así que bueno qué voy a hacer voy a hacer un preguntas y respuestas ya se los dije ayer en twitter así que bueno los que me siguen ya me estuvieron haciendo preguntas bastantes de hecho pero quiero que ustedes la gente que no me sigue en twitter que deberían seguirme porque siempre subo vídeos y es muy importante para próximos sorteos bueno me callo bueno síganme en twitter háganme las preguntas por twitter con el hashtag adrián 95 responde voy a responder las preguntas que me hagan con ese hashtag por twitter porque lo hago por twitter y no por youtube como siempre les digo este es el tercer pregunta y respuesta del canal y bueno lo hago por twitter porque es mucho más organizado en youtube pueden haber comentarios de que me hacen preguntas y otros comentarios de opinión sobre el vídeo así que bueno twitter es mucho más organizado usen el hashtag adrián 95 responde ok gente otra cosa el vídeo de ayer el vídeo de ayer no lo subí con mi voz porque estoy enfermo tenía la voz muy hecha mierda ayer hoy estoy un poco mejor pero no creo que se me note ahora la voz mala pero ayer estaba demasiado mal mi voz así que bueno gente por eso ayer no pude hablar en el vídeo tengo un vídeo grabado de flash que les podría haber subido ayer pero no tuve mucho tiempo editar así que bueno el vídeo de flash supongo que se los subiré mañana hoy no creo que le suba otro vídeo aparte de éste de comunicándoles sobre el pregunta y respuesta porque no tengo mucho tiempo así que tengo que bueno tomar medicamentos no puedo estar mucho tiempo en la pc editando así que bueno hoy les subo este vídeo y ya mañana me imagino que subiré el de flash vamos a hablar sobre un posible nuevo traje doy mis teorías sobre un posible nuevo traje para la cuarta temporada así que bueno son puras teorías como ya hice con el vídeo de caitlin que le subí el otro día que por cierto vayan a verlo los que no lo vieron así que bueno ya saben que a mí me encanta hacer vídeos de teorías y bueno eso espero que les haya quedado claro porque ayer no sé mi voz en el vídeo de las noticias de las mejores noticias de la semana que por cierto voy a seguir haciendo vídeos todos los domingos le voy a subir las mejores noticias de la semana vi en los comentarios que les pareció una buena idea así que lo voy a seguir haciendo pero esta vez con mi voz así que bueno el domingo que viene nos veremos de nuevo en el canal con las mejores noticias de esta semana empezando hoy con mi voz usando mi voz aunque hay gente así que bueno no tienen de qué preocuparse por eso porque vi a varios que estaban diciendo prefiero tu voz sensual bueno no sé qué no sé a qué se refieren algunos con eso pero bueno otra cosa haganme preguntas originales intenten hacerme preguntas que no haya respondido ya en el especial mil suscriptores y en el otro vídeo que hice sobre preguntas y respuestas véanlos en el que están en el canal sus vídeos se los voy a dejar ahora mismo en una de las tarjetas los dos vídeos se los dejo así que bueno vean los y no me repitan las preguntas háganme preguntas originales también o sea pregúntenme que si yo no no sólo de la serie sino también algo personal o algo sobre youtube algo sobre no sé sobre la plataforma sobre qué opino sobre algo pero no tiene que ser necesariamente sobre alguna serie o película háganme preguntas originales ok gente piensen buenas preguntas porque las mejores preguntas van a ser las que voy a elegir así que bueno sean originales ok a no ser de que se filtre algo más de justice league hoy o que salga una noticia muy pero muy importante de alguna serie no creo que suba otro vídeo así que bueno gente nos estaremos viendo de nuevo mañana en el canal por cierto no sé que les habré puesto de fondo en el vídeo supongo que algo para que ustedes entretengan mientras me escuchan así que bueno bueno muchas gracias a todos por ver mis vídeos por comentar y por los likes se los agradezco mucho muchísimo ya somos casi 40 mil suscriptores y la verdad que ya lo dije lo digo siempre que llego a qué sé yo lo dije cuando llegué a 20 mil a 10 mil a 30 mil pero es impresionante o sea no lo puedo creer donde estamos o sea yo sigo pensando que tengo mil suscriptores es así o sea yo todavía no caí no caí que llegué a dos mil suscriptores imagínense ahora tengo 40 mil casi o sea impresionante impresionante y todo eso es debido a ustedes muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan a este canal porque sin ustedes hoy en día este canal no estaría donde está y